El problema racial de Estados Unidos no es producto del capital monopolista. Fue heredado del sistema esclavista del Viejo Sur. Sin embargo, la índole del problema ha sufrido una transformación durante el periodo del capitalismo monopolista, y en un mundo en el que las razas de color están rompiendo las cadenas de la opresión, es evidente para todos que el futuro de los Estados Unidos se verá influido profunda y tal vez decisivamente por el desarrollo ulterior de las relaciones interraciales dentro del país. El prejuicio racial, tal como existe en el mundo actualmente, es casi exclusivamente una actitud de los blancos, y tuvo sus orígenes en la necesidad de los conquistadores europeos del siglo XVI en adelante de racionalizar y justificar el robo, la esclavitud y la continua explotación de sus víctimas de color en todo el mundo. Cuando el sistema esclavista se introdujo en el sur norteamericano, el prejuicio racial naturalmente vino con él y la justificación ideológica del sistema quizá fue elaborada con mayor diligencia y sutileza que en ninguna otra parte del mundo. Desde la época colonial, los norteamericanos, tanto del norte como del sur, han construido sistemática y continuamente un muro de propaganda para nutrir las ideas de superioridad del blanco y la inferioridad del negro. Por supuesto siempre resultaba fácil presentar evidencias tendentes a probar la tesis de la superioridad del blanco y la inferioridad del negro. Habiendo sido esclavizados y privados de toda oportunidad de compartir los beneficios de la vida civilizada, los negros eran, visible innegablemente, inferiores en todos los aspectos que las sociedades civilizadas juzgan la superioridad y la inferioridad. El argumento de que de facto se debía a características raciales de nacimiento resultaba convincente para aquellos que querían creerlo. Y no solamente los blancos lo creían, a muchos negros se les hacía con éxito un lavado de cerebro, hasta hacerlos creer en la realidad de su propia inferioridad inherente, y esta propia subestimación actuaba como uno de los más importantes baluartes del sistema racial. Debe hacerse notar que el sistema esclavista, mientras nutre constantemente la idea de la inferioridad del negro, no necesariamente implica el odio por parte de los blancos hacia negros como tales. En tanto que los negros conocieran y mantuvieran su lugar se les toleraba y hasta simpatizaban a los blancos. Lo que los blancos odiaban era que el negro pensara y actuara de acuerdo con el principio de que todos los hombres se habían creado iguales. La guerra civil no la emprendió la clase dirigente del norte para liberar a los esclavos, como muchos equivocadamente creen. Se libró para contener las ambiciones de la oligarquía sureña propietaria de esclavos que quería escapar de lo que esencialmente era una relación colonial respecto del capital del norte. La abolición de la esclavitud fue un coproducto de la lucha, no su propósito, y el capitalismo del norte no tuvo intención, a pesar del interludio de la reconstrucción, de liberar al negro en ningún sentido importante. Habiendo vencido a los colonos del sur, se contentó con hacerlos que reasumieran su papel de explotadores de la mano de obra negra, la que a su vez podían ellos explotar. El notorio compromiso de la década de 1870 fue un reconocimiento tácito de que el renovado estatus colonial del sur había sido aceptado por ambas partes, con la oligarquía sureña explotando al negro y a su vez pagando tributo al capital del norte por el privilegio de hacerlo así. Bajo estas circunstancias fueron necesarios nuevos métodos de control sobre el trabajo negro para sustituir la esclavitud, los que se encontraron en diversas formas de trabajo asalariado, participación en las cosechas y el peonaje. Cuando los negros trataron de aprovechar su libertad legal para organizarse al lado de los blancos pobres en el movimiento populista, los colonos respondieron con violencia y con el sistema legalizado de segregación conocido como Jim Crow. Al iniciarse este siglo, la opresión y explotación de los negros probablemente era tan cruda como lo había sido durante la esclavitud, y la propaganda racista por lo menos igualmente virulenta, y con más éxito en el norte porque el racismo ya, no tenía que soportar el estigma moral de la esclavitud absoluta. Antes de la primera guerra mundial, los negros de Estados Unidos eran fundamentalmente campesinos del sur. En realidad empezaron a salir del viejo sur en grupos importantes alrededor de 1880, pero todavía en 1910 el censo mostró que alrededor del 80% de la población negra vivía aún en los estados confederados y que el 90% de ellos vivían en zonas rurales. En general, los negros tenían un papel insignificante en la economía del norte antes de 1914. Allí, en el transcurso del siglo XIX, se había formado un sistema único para satisfacer la gran demanda de mano de obra generada por una economía en rápido crecimiento e industrialización. Los peldaños más bajos de la escala económica fueron ocupados por olas sucesivas de inmigrantes, fundamentalmente de Europa, pero también de Asia, México y Canadá. A medida que los recién llegados vinieron a tomar su lugar en la base, los hijos y los nietos de los inmigrantes más antiguos ascendieron en la escala para cubrir la demanda de trabajadores, calificados o semicalificados, y de empleados de oficina, desempeñando el sistema de educación pública un papel clave en su preparación para estos trabajos mejor remunerados y de mayor categoría. Es importante observar que este patrón inferioridad-prejuicio funcionó sólo en el caso de los nuevos inmigrantes. El prejuicio y la hostilidad contra los inmigrantes, al manifestarse de cuando en cuando en masacres en gran escala, indudablemente retardaron mucho el movimiento ascendente de los grupos de nacionalidad extranjera. El que estas actitudes no pudieran destruir completamente el movimiento ascendente se debió a dos causas, una económica y otra sociopsicológica. Por una parte, había una demanda rápidamente creciente de mano de obra calificada que podía satisfacerse sólo mediante una mayor capacitación. Por la otra, la constante llegada de nuevos grupos de inmigrantes a ocupar los guetos, que los antiguos grupos de Java y Abacantes permitía a los nativos, y a los antiguos inmigrantes en la medida en que asimilaban, continuar dando salida a sus sentimientos de superioridad, hostilidad y agresividad. Los blancos irlandeses y alemanes fueron sustituidos por italianos y polacos, las actitudes y los patrones de conducta permanecieron invariables. La Primera Guerra Mundial marcó el verdadero fin de este sistema de aprovisionamiento del mercado de trabajo de Estados Unidos. La inmigración europea se redujo repentinamente a un mero goteo y muy poco tiempo después la demanda de mano de obra de todas clases se suspendió. Parte del problema se resolvió poniendo a trabajar a los desocupados. Desde nuestro actual punto de vista, lo esencial es que el cambio del suministro externo al interno, para satisfacer la demanda de fuerza de trabajo no calificada significó la urbanización del negro. El cuadro muestra la migración neta, de un censo atro, de negros del Viejo Sur durante el período posterior a la guerra civil. La emigración de los negros del Sur empezó antes de finalizar el siglo XIX, pero alcanzó proporciones realmente masivas solo durante la década de la guerra. Hubo una disminución en la tasa de afluencia durante la década de 1930, pero ni la fuerte desocupación de ese período pudo detener el movimiento hacia el norte. La ola mayor vino con la Segunda Guerra Mundial y ha continuado solo con pequeños cambios desde entonces. Casi todos los emigrantes del Sur se establecieron en las ciudades del norte y del oeste, pero no fue el único movimiento de negros. Dentro del propio Sur ha habido migración constante del campo a las ciudades. La conclusión es que en medio siglo, entre 1910 y 1960, los negros se han transformado de campesinos regionales, en un sector sustancial de la clase urbana trabajadora. Fue inevitable, por supuesto, que los negros entraran a la economía urbana desde abajo. A su llegada eran los más pobres, los más analfabetos, los menos calificados. Estaban doblemente oprimidos por el histórico prejuicio racial y la discriminación, y por el prejuicio y la discriminación que habían recibido a todos los grupos de recién llegados empobrecidos. Las preguntas que tenemos que plantear son, ¿cómo se han desenvuelto desde que llegaron a las ciudades? ¿Han sido capaces de seguir los pasos de los primeros grupos de inmigrantes en cuanto al ascenso en la escala económica y a la salida de sus guetos originales? El cambio del campo a la ciudad ha significado en general, incuestionablemente, un nivel de vida más alto para los negros, de no haber sido así, la migración hubiera cesado hace mucho tiempo. En otras palabras, la base de la escala urbana industrial es más alta que la base de la escala agrícola, y cuando los negros pasaron de una a otra esto significó un paso hacia arriba. Esto no es lo que nos interesa fundamentalmente, sin embargo. también fue un paso hacia arriba para los empobrecidos campesinos europeos el dejar sus tierras y emigrar a Estados Unidos, aquí también la prueba es que la corriente continúa hasta que fue reducida por la legislación y la guerra. El hecho es que después de que llegaron aquí empezaron a ascender a la nueva escala. Lo que deseamos saber es si los negros han seguido el mismo curso ascendente en la nueva escala una vez que emigraron a las ciudades, en algunos casos así ha sido, por supuesto, y examinaremos el papel e importancia de esta minoría cuando lleguemos al tema de simbolismo. Pero para la gran masa de negros la respuesta es, enfática y claramente, no. Es importante comprender que la posición de los negros se deriva no solamente del hecho incontrovertible de que en promedio reciben menos educación y se concentran en ocupaciones no calificadas o semi calificadas. Aun cuando tengan el mismo grado de escolaridad que los blancos, su estatus ocupacional es más bajo, aun cuando hagan el mismo trabajo, se les paga menos. Y en ambos aspectos, la desventaja relativa del negro es mayor mientras más se asciende en las escalas de ocupación e ingreso. En consecuencia, los negros no han mejorado su estatus ocupacional en relación con los blancos, desde 1940, ni la situación de sus ingresos desde el fin de la guerra. Aún más, en algunos otros aspectos decisivos, su posición ha sido claramente de deterioro. Nos referimos especialmente a la desocupación y al grado de confinamiento en los guetos. El cuadro presenta las tasas de desocupación para blancos y no blancos en intervalos de 1940 a 1962. Aquí vemos un empeoramiento dramático de la situación del negro. Un examen de las cifras de desocupación revela ciertos obstáculos característicos a que los negros están sujetos. Respecto al mayor confinamiento de los negros en los guetos de las ciudades en todo el país, la evidencia es concluyente. Después de una investigación exhaustiva, la Comisión Honrafe Anoushing informó, las barreras de la segregación en la mayoría de las ciudades eran más estrechas en 1950 que diez años antes. La evidencia indica, en general, una creciente separación de los grupos raciales a medida que los no blancos se concentran en las zonas centrales de las ciudades abandonadas por los blancos, y el continuo movimiento de estos últimos a nuevos suburbios de los que se excluyen las minorías. Como sucede siempre en las ciencias sociales, la respuesta a una cuestión conduce a otra cuestión. ¿Qué fuerzas sociales y mecanismos institucionales han obligado a los negros a hacer el papel de inmigrantes permanentes, entrando a la economía urbana en la base y permaneciendo ahí década tras década? Consideremos primero los intereses privados que se benefician con la existencia de un subproletariado negro. Primero los patronos se benefician con las divisiones en la fuerza de trabajo, divisiones que les permiten enfrentar un grupo a otro, debilitándolos a todos. Históricamente, por ejemplo, un número considerable de inmigrantes negros será la respuesta directa en el reclutamiento de los rompehuelgas, segundo los propietarios de bienes raíces del gueto pueden afinar a sus moradores y cobrarles alquileres exorbitantes, tercero los grupos de ingresos medios y altos se benefician al tener a su disposición una gran oferta de fuerza de trabajo doméstica, cuarto muchos pequeños negocios marginales, especialmente en el comercio de servicios, pueden operar con ganancias solo si disponen de mano de obra barata. Quinto los trabajadores blancos se benefician al estar protegidos de la competencia negra con empleos más convenientes y mejor remunerados. Daqui la distinción habitual, especialmente en el sur, entre trabajos para negros y trabajos para blancos, la exclusión de los negros de programas de aprendizaje, el rechazo de muchos sindicatos a admitir negros, etc. en todos estos grupos que tomados en su conjunto constituyen una gran mayoría de la población blanca. lo que Marx llamó las pasiones más violentas, ruines y perversas del corazón humano, las furias del interés privado, se ponen en acción para mantener al negro en su lugar. el resultado neto de todo esto es que cada grupo establecido tiene una profunda necesidad psicológica de compensarse por los sentimientos de inferioridad y en vida hacia los de arriba, por sentimientos de superioridad y desdén para los de abajo. Sucede así que un grupo especial de parias en la base actúa como una especie de pararrayos de las frustraciones y hostilidades de todos los grupos más altos, manifestándose más en este sentido mientras más cerca está de la base. incluso puede decirse que la mera existencia del grupo de parias es una especie de armonizador y estabilizador de la estructura social en tanto que los parias desempeñen su papel pasiva y resignadamente. tal sociedad se vuelve con el tiempo tan tremendamente saturada de prejuicios raciales que se hunde más allá del nivel de la conciencia y llega a constituir una parte de la naturaleza humana de sus miembros. la compensación que reciben los blancos por su superioridad socioeconómica respecto de los negros tiene su contrapartida en el temor, la angustia y aún el pánico ante la perspectiva de que los negros alcancen la igualdad. siendo el estatus una cuestión relativa, los blancos inevitablemente interpretan el movimiento ascendente de los negros como un movimiento descendente de ellos. este complejo de actitudes, producto de la estratificación y la conciencia del estatus en la sociedad capitalista monopolista, da en gran medida la explicación de por qué los blancos no solo se rehusan a ayudar a los negros a ascender, sino que resisten amargamente los esfuerzos de estos para lograrlo. cuando hablamos de blancos y de sus prejuicios actitudes en esta forma general, naturalmente no nos referimos a todos los blancos. desde la época de John Brown, y aún mucho antes que él, ha habido blancos que se han liberado de la enfermedad del prejuicio racial, han luchado al lado de los militantes negros para terminar con el corrompido sistema de explotación y desigualdad, y han buscado la creación de una sociedad en la que las relaciones de solidaridad y fraternidad sustituyan a las relaciones de superioridad e inferioridad, en la medida en que los africanos, y los asiáticos, y los latinoamericanos lleven adelante sus revoluciones de independencia nacional al igualitarismo socialista, la conciencia del negro norteamericano se transformará cada vez más por su propio conocimiento y experiencia y por el ejemplo de aquellos que en todo el mundo están luchando, y ganando cada vez más victorias, contra el mismo sistema inhumano de opresión capitalista imperialista. las masas negras no pueden esperar la integración en la sociedad norteamericana tal como está constituida ahora. pero si pueden esperar ser uno de los agentes históricos que la derrocarán y pondrán en su lugar otra sociedad en la que ellos compartan no los derechos civiles, que son, cuando mucho un estrecho concepto burgués, sino todos los derechos humanos.